Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muy buenos días, hermanos, hermanas, bienvenidos al santuario de Nuestra Señora de Luján, bienvenido también a aquellos que nos siguen a través de la transmisión en vivo. En esta misa vamos a rezar en acción de gracias a la Virgen y a San José, por las intenciones de Norma, Noemí Blanco, de Eduardo, de Mercedes, de Teresa, de María Eva, de Lidia, de Cintia, de Carola, de Jorge Moreno, de Verónica, de Elsa, de Silvina, de Marcela, de Imelda, de Anaí, de Karina, de Laura, intenciones de la familia Paturlane, Donato, Gustavo, Silvia, Jocelyn, Marcelo, Franco, Adriana, Valentín, Luis, Eduardo, por la sociedad de vida apostólica Donum Day, por una intención particular. Por la salud de Leonardo y su familia, al padre Felipe Vélez, de Guillermo, de Olga, de Teresa, de Daniela, de Jorge, de Martín, Samantha, de Eusebio, Alberto, Graciela, Nico, Rocío, Gonzalo, Mariana, Grisel, Alberto Solari, de Alberto, Marina, Alejandra, Mereta, Lorenzo, Estefanía, Mariano, Facundo, Luján, Juan Pablo Luque, Juan José Santos y familia, Patricia, familia de pie, Ernesto Gauna. Y por el eterno descanso de nuestros hermanos fallecidos. Marino, Loaiza, Aristizábal, Tomás Ochocchi, padre José Luis Ruani, hermana Ida, padre Leonardo, Eduardo Daniel Ramírez en su tercer aniversario, Rubén Osvaldo Freijé en su cuarto aniversario, Celia, Cristian, María, José, Antonio, Dominga, Pedro, Josef, Arturo, Gloria, Santiago Cediari, Guillermo Martín Ibáñez en su primer aniversario, Ricardo Blanco, Lucía Isabel Chávez en su décimo segundo aniversario. Por todas las intenciones que ustedes han traído para poner aquí en el altar, también las que van anotando en el chat. Hoy celebramos la memoria de Santa Clara Virgen, compañera de San Francisco de Asís. Ponemos como intención especial para pedirle a Santa Clara un corazón pobre y puro como el suyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz del Señor Jesús resucitado, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Comencemos esta celebración arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiendo perdón de todo corazón. Tú que has venido a sanar los corazones heridos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a mostrarnos el camino al Padre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos has traído el perdón, dando tu vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que ese amor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en tu misericordia inspiraste a Santa Clara el amor a la pobreza, otórganos por su intercesión que siguiendo a Cristo con pobreza de espíritu podamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento para escuchar la palabra de la Sagrada Escritura. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos Hermanos, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él. No con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos hasta hacerme semejante a Él en la muerte a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero yo sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, digo solamente esto, olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres, Señor, mi herencia. Tú eres, Señor, mi herencia. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, Tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tú eres, Señor, mi herencia. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Tú eres, Señor, mi herencia. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Tú eres, Señor, mi herencia. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pedro dijo a Jesús, Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús le respondió, Les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se enciende en su trono de gloria, ustedes, que me han seguido, también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deja casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá cien veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. San Pablo, tenemos varias noticias que nos llegan acerca de los viajes que ha ido haciendo y de las comunidades que ha ido fundando. San Pablo era muy consciente de que lo que el Espíritu Santo hacía en la gente, lo que él podía llegar a generar con sus palabras, con sus misiones, era toda obra de Dios, no suya. Pero tampoco San Pablo tenía ningún empacho en ponerse como modelo. Él sabía muy bien que los valores que él invitaba a seguir eran valores que brotaban de un corazón enamorado de Dios, de una vida entregada, totalmente entregada. Y una de estas comunidades que Pablo va a visitar, en la que él va a motivar que se cree una comunidad cristiana, es la comunidad de Filipos. Filipos era una ciudad grande, una ciudad donde el Imperio Romano la había creado para que se fueran a vivir allí todos los altos cargos del ejército, los centuriones, que se iban jubilando para ir a pasar los últimos tiempos de su vida en un lugar agradable, en un lugar tranquilo, pero también en un lugar pujante. Los que se jubilaban del ejército romano, tanto de las falanges como de las centurias, eran tipos que vivían bien, que tenían un buen pasar económico. Son a los únicos que San Pablo les va a pedir que lo ayuden económicamente. Son a los únicos que San Pablo va a dejar que lo ayuden. Entonces San Pablo escribe esta carta proponiendo dos imágenes. La primera imagen, al principio, será un himno donde San Pablo va a enaltecer que la grandeza de Dios se manifestó en la pobreza. Dios se hace nada, se vacía de toda su riqueza para enriquecernos a nosotros. El famoso himno de San Pablo a los filipenses. Y la otra imagen, muy fuerte y más humana, es esta que acabamos de escuchar hoy. San Pablo dirá, todo me parece una desventaja, una traducción bastante suavizada. San Pablo es una palabra mucho más fuerte, mucho más fuerte para comparar todo lo que él tiene en comparación con Jesús. Todo me parece, digámoslo más en criollo, una porquería, comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esa es la gran confesión de Pablo. Cristo Jesús, mi Señor. Y esta comunidad de Filipos, como les decía, soldados jubilados, retirados, con un pasar económico bastante importante, San Pablo los mueve a un terreno distinto. y pone como modelo dónde está puesto su propio corazón. Todo me parece una porquería, todo lo tengo tenido. Te desventaja la traducción más suave que tenemos en la Biblia de Pueblo de Dios, pero es muy fuerte la palabra que Pablo usa. Muy fuerte. Todo, todo es nada comparado a Cristo Jesús. Y esa convicción profunda que brota de este corazón enamorado y apasionado de Pablo por el Señor lo lleva a también desnudar su propio mundo interior ante estas personas para decirle, miren, hay que vivir de otra manera. Ustedes lo están haciendo bien porque después les va a tirar algunas flores. Ustedes lo van haciendo bien, pero hay que ir más profundo. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él. No con mi propia justicia como la que viene de la ley. Sabemos esa disquisición interior que Pablo tiene con cierta lectura farisea de la ley en tiempos del judaísmo del primer siglo sino otra justicia más profunda que es la justicia que proviene de la fe. La justicia que proviene del dejarse abrazar por Dios para recibirlo todo. Este texto nos abre también como un espejo a ver cómo a lo largo de la historia de la Iglesia se ha ido retratando este considerar todo un desperdicio para vivir unidos a Cristo. Y esto es en la vida de los santos. Uno puede leer cómo en la vida de los santos se va encarnando el Evangelio con tanta fuerza que uno viendo cómo esa persona vivió dicen esto que Pablo invita a hacer es posible. Lo que leíamos en el Evangelio que nos traía Mateo el que deje todo Padre, Madre, Campos recibirá el ciento por uno y la vida eterna. Esa promesa que se esconde en la invitación que Cristo nos hace a seguirlo a poner toda nuestra vida en sus manos y a considerar evidentemente tanta porquería que nos rodea como desperdicio. hoy nos toca celebrar providentemente a Santa Clara de Asís esta santa de principios del siglo XII que ha marcado una forma de entender una de las tantas maneras que a lo largo de la historia de la Iglesia ha sido revelando de cómo vivir profundamente este espíritu de dejar todo para vivir unido a Cristo de ir dejando que nuestro corazón sea purificado por Dios para que la mirada interior vaya apuntando cada vez más a lo esencial y lo importante y vaya dejando de lado tantas cosas que son totalmente innecesarias y que muchas veces nos quitan el sueño o nos hacen desviarnos y poner como prioridad aquello que no lo es la superficialidad de la cultura en la que vivimos la muchas veces confusa manera que tenemos de entender lo religioso Santa Clara lo entendió de entrada se vio encandilada por la figura de San Francisco de Asís su hermano de corazón y dijo a este hombre quiero seguir porque en él en su corazón enamorado de Cristo se veía reflejado una unión tan íntima con el Señor que uno no podía dejar de ser indiferente a eso pidamos entonces en esta Eucaristía la gracia como Clara como el mismo Pablo de considerar todo en nuestra vida un desperdicio para poder vivir unidos al Señor pobres en este mundo ricos en la fe que el Señor sea la única riqueza que dé sentido ilumine nuestro camino y ahí nos daremos cuenta que todo en nuestra vida se irá ordenando en la medida que el Señor lo vaya dejando dejemos que el Señor haga en nosotros corazón pobre entregado y no miremos las luces del mundo que muchas veces tratarán de absorbernos dejemos que el Señor nos vaya siguiendo purificando el corazón de una manera cada vez más intensa más profunda y más humilde como Pablo como Clara como tantos en la historia de nuestra fe seamos nosotros también unión seamos unión nuestra vocación es ser unidos a Cristo y unidos a Él nunca más nos volvamos a separar como la Virgen y como lo que se vive aquí en Luján llegamos a sus pies nos unimos a ella y unidos a ella vamos al corazón de Jesús Ave María Purísima sin pecado concebida vamos a presentar vamos a presentar ahora aquí en el altar el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Jesús Recibo Dios el pan que te ofrecemos luego regocerá el cuerpo de Jesús también aceptas nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón recibo Dios recibo Dios el vino que ofrecemos luego serán la sangre de Jesús también aceptas nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón recibo Dios Señor por nuestras faltas por lo que están aquí y punto al altar por los cristianos vivos y difuntos por todo el mundo por su salvación Recemos hermanas hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Señor te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Clara Virgen te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado aceptes esta liturgia que celebramos por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos celebramos tu admirable providencia por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el del Señor oh sana las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía querida familia querida iglesia este es Jesús este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro arzobispo Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios nuestra Señora de Luján San José su esposo fiel con los apóstoles San Pablo Santa Clara de Asís y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de humildad y de confianza por sabernos hijos de Dios recemos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes y con tu espíritu podemos compartir como hermanos un signo de paz cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas que quitas el pecado de este mundo ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quita el pecado de este mundo danos paz danos paz danos paz a nosotros querida familia querida iglesia la fe nos dice que este es Jesús este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor comamos todos de este pan el pan de la unidad en un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor Señor yo te goce de ti sediento estoy de Dios pero pronto amén amén el rostro del Señor no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor por el desierto el pueblo va cantando su dolor en la noche brillará tu luz nos guía la verdad no podemos caminar con hambre bajo el sol danos siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre Señor una sola cosa he pedido al Señor y esto es lo que quiero vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida de pie por favor oremos Señor y Dios nuestro fortalecidos con esta eucaristía te pedimos que ejemplo de Santa Clara asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo nos esforcemos por vivir solamente unidos a ti por Jesucristo nuestro Señor Amén vamos a poner nuestro corazón y nuestra mirada en la Virgen la Madre de los Pobres pedirle especialmente por todos nosotros por nuestras intenciones nuestras necesidades particularmente pedirle por nuestros seres amados Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Luján ruega por nosotros les doy la bendición de Dios y luego aquellos que quieran recibir la aspersión con el agua bendita les pido que se acerquen aquí adelante que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que descienda sobre ustedes y sus seres amados por intercesión de la Virgen la bendición y la paz de Dios Todopoderoso el que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén hemos celebrado el amor de Dios presente en medio nuestro la misa ha terminado podemos continuar este día en alegría y en paz demos gracias a Dios muchas gracias por haber venido a celebrar y que tengan todos una bendecida jornada en compañía del Señor bueno quienes quieran recibir el agua que pasen aquí adelante en un día de milagro junto al río de Luján te quedaste con nosotros tierna madre de bondad te quedaste con nosotros tierna madre de bondad tierna madre de bondad tierna madre de bondad